hola bienvenidos familia me llamo alex estoy otra vez con vosotros programa blog de un astrólogo estoy en grabación o sea lo que significa que bueno que lo vas a ver que espero que me des el like espero que me des el me gusta que lo comparta todo eso que es tan importante no sabéis cuánto para mí que para ti resulta absolutamente gratuito por eso soy muy pesado y te lo digo muchas veces hoy vamos a la revolución solar una de esas revoluciones que espero que os guste yo creo que sí que merece la pena directamente el tema porque vamos a ver al papa francisco cómo va a ser su 2025 yo os voy a dejar un pequeño vídeo después voy a estar con vosotros espero que lo que os guste espero que espero que os haga un poco pensar y después vuelvo o sea que no puedes apagarlo directamente porque después vuelvo y te voy a dar mis conclusiones acerca de esta revolución solar el papa francisco 2025 cómo va a estar cómo va a ser qué va a pasar después os daré yo creo que unos matices que a lo mejor los vais pasar por el vídeo pero que son tremendamente importantes y tremendamente y revelan grandes cosas grandes bueno dicho grandes pues sí grandes cosas espero que directamente os gusten vamos a vamos a ello y vamos a ello ya y pales de su carta natal sol en sagitario el sol en sagitario denota una persona con un fuerte sentido espiritual con valores enfocados en la enseñanza y la expansión de ideas sagitario es un signo de fe filosofía y búsqueda de la verdad lo cual se refleja en el rol del papa como líder espiritual luna en acuario la luna en acuario sugiere una mente abierta y vanguardista aunque emocionalmente distante tiene una gran preocupación por el bienestar de la humanidad en general esto resuena con su preocupación por los temas sociales y su deseo de reformar y modernizar la iglesia ascendente en cáncer el ascendente en cáncer aporta una naturaleza protectora y empática lo que se refleja en la imagen que proyecta como líder que cuida de su rebaño su sensibilidad y enfoque en las emociones humanas son fundamentales en su liderazgo mercurio en capricornio el pensamiento de francisco es práctico y estructurado lo que le permite tomar decisiones con una lógica sólida y un sentido de responsabilidad revolución solar 2025 la revolución solar se calcula utilizando la posición del sol en el momento exacto en que regresa al mismo grado y minuto en que estaba al nacer en este caso el retorno solar para 2025 se calculará en función del cumpleaños del papa francisco comparando cómo interactúan los planetas en 2025 con su carta natal voy a proceder a analizar la revolución solar para ver cómo los tránsitos planetarios en 2025 podrían influir en su vida y liderazgo primer vistazo a la revolución solar del papa francisco en 2025 el sol en sagitario en 2025 su sol de la revolución se colocará en sagitario probablemente alrededor de la casa sexta o séptima esto sugiere un enfoque en la salud y el trabajo diario con una posible reflexión interna sobre su rol como líder en esta etapa de su vida puede haber un interés en delegar más responsabilidades o reconsiderar su enfoque en algunos asuntos institucionales saturno en pisis en tránsito saturno en pisis sugiere que 2025 será un año de pruebas y desafíos espirituales habrá una revisión de sus creencias más profundas y tal vez una mayor necesidad de confrontar los límites del poder temporal pisis es el signo del sacrificio y saturno aquí indica que algunas restricciones o responsabilidades se volverán más visibles júpiter en tauro júpiter es el planeta regente de sagitario y su tránsito por tauro en 2025 traerá una energía de expansión material y estabilidad el papa podría estar enfocado en iniciativas que fortalezcan la estructura de la iglesia en términos de recursos materiales o reformas prácticas algo que también podría traducirse en el fortalecimiento de su relación con temas financieros de la iglesia plutón en acuario plutón en acuario sugiere transformaciones profundas dentro de la sociedad y la tecnología áreas que también impactarán el liderazgo del papa en 2025 plutón influirá directamente sobre su luna natal en acuario lo que indica un año de desafíos emocionales y transformaciones importantes tanto personales como en sus relaciones con los demás aspectos a tener en cuenta desafíos de salud con el sol probablemente en la casa 6 de la revolución solar es posible que el papa francisco deba prestar más atención a su salud esto podría indicar fatiga o la necesidad de cuidar su bienestar físico y mental durante 2025 transformaciones en la iglesia los tránsitos de saturno y plutón en 2025 signos espirituales y sociales como pisis y acuario sugieren un año en el que se enfrentarán retos profundos relacionados con la estructura y la dirección de la iglesia crecimiento personal y nuevas oportunidades júpiter el planeta de la expansión puede traer oportunidades para mejorar la estabilidad y los recursos materiales de la iglesia pero siempre a través de un enfoque práctico y centrado en el valor del bienestar colectivo bueno pues lo habéis visto un poco lo habéis visto un poquito reflejado y espero que os hayáis quedado con aspectos vale con aspectos que yo para mí son importantes teniendo en cuenta que lo que estoy haciendo lo que llevo haciendo en estos vídeos siempre es dando un poco la perspectiva desde el punto de vista astrológico vale astrológico trato de que mi opinión que de un poco detrás un poquito detrás si os fijáis uno de los de las cosas más evidentes es la vinculación de francisco del papa francisco pues con aspectos que han sido como como muy controversiales no pues desde la agenda la agenda nueva está que ha salido directamente de todo este cambio climático agenda 2030 bueno todo este tipo de cosas que tiene mucho que ver con su luna la luna en acuario que representa un poco pues es su vinculación con la nueva etapa la era acuario que que prácticamente está viniendo pero que también tiene que ver con el mundo de la tecnología el mundo de la agrupación social de los grandes en de las vinculaciones con con la parte del mundo con la tierra en fin con estos aspectos que han sido muy políticos y que han llevado a un gran movimiento también acerca de de bueno de las diferencias que se tenía con él con con el papa qué es lo que ocurre en el 2025 en 2025 hay dos aspectos que son muy importantes saturno en pistis si os fijáis pistis representa un poco lo que es el cristianismo los peces pero incluso el signo astrológico pistis se ha unido directamente con el movimiento cristiano es en la era de pistis donde el cristianismo resurge surge y se expande directamente qué es lo que ocurre con saturno que va a ocurrir en el 2025 empezamos con un tiempo donde hay una reflexión severa sobre el sobre el orden de la iglesia sobre las reformas sobre un poco limpiar el armario de cosas que realmente se puedan notar que perjudique en este caso al al cristianismo y es un tiempo de mucha reflexión de madurar mucho las reflexiones y sobre todo de pensar hacia dónde se quiera se quiere ir hay una nueva era que ya se empieza a notar y evidentemente cuando te viene saturno dice si hay una nueva era pero tenemos que limpiar y tenemos que arreglar lo que tenemos aquí de atrás y lo que puede estar jorobando es un tiempo de restricciones saturno no te deja avanzar hasta que no hayas aclarado todo no es sencillo no es fácil porque lleva su tiempo pero no te va a dejar avanzar y expandirte hasta que no hayas acabado de solucionar y arreglar lo que tienes entonces es un tiempo como digo yo de mucha reflexión de mucha restricción de pensamientos muy complicados y de toma de decisiones en reordenar eso tan fundamental como es el cristianismo y eso evidentemente también lo está viviendo el papa a nivel a nivel de iglesia no a nivel a nivel suyo a nivel de la institución con lo cual es un 2025 donde vamos a ver otra vez a una iglesia como muy parada como muy bloqueada como muy pendiente de solucionar sus problemas y vamos a tener la sensación que ya la llevamos teniendo de que no no está ahí en los problemas reales que están sucediendo en el mundo como si hay la sensación de que se están como apartando como que están dejando que las cosas ocurran y que no intervienen bueno pues no intervienen en este caso porque están en un periodo propio de reflexión suyo personal de cómo quieren afrontar esos nuevos problemas esos tiempos nuevos y eso es muy importante igual que para él en concreto para el mismo papa Plutón en acuario lo que le da esa vinculación con la agenda 2030 con todos estos cambios climáticos es su luna en acuario que surge bueno que es cuando nace Plutón es un tiempo de transformación entonces es un año también donde creencias personas sentimientos se van alejando y él también está entrando en una crisis personal en cuanto a nuevas valoraciones si eso le añades ese sol en la casa 6 en el cual está muy preocupado también por su estado físico por ese cansancio, ese estado de salud un sentimiento pleno de que para todos esos cambios que se tienen que impulsar pues él se encuentra con poca fuerza para hacerlos es muy posible que estemos también en un principio donde haya una dejación o una sensación de que quiere pegar él directamente un cambio sobre todo porque físicamente se encuentra realmente cansado y se encuentra muy preocupado por ese estado de salud teniendo en cuenta todo eso que viene esos cambios que tiene que realizar va a ser un año donde le cueste mucho la fuerza para afrontarlos que si eso va a significar que el Papa pueda dejarlo o que pueda tratar de soltar ese cetro es difícil porque hay unas reglas muy fuertes en cuanto a esa sensación en cuanto a dejar directamente el báculo y traspasarlo no lo ponen nada fácil pero si notaremos un Papa distinto a lo mejor más cansado, más triste menos expansivo precisamente por eso porque se encuentra con menos fuerza él tiene que transformar y está notando que hay un cambio que se tiene que dar en la Iglesia y que él no se ve con la fuerza para hacerlo entonces es un tiempo de mucho bloqueo en la parte espiritual yo lo veo como que la Iglesia va a pegar un cambio va a haber una transformación muy fuerte pero que eso llevará su tiempo pero es cierto que vamos a ver una Iglesia distinta de la que estamos viendo ahora si ese cambio va a venir con Francisco yo personalmente creo que no pero se inicia con él lo que no sé si va a tener la fuerza para adelantarlo si va a ser un cambio tremendamente lento con lo cual puede haber un sentimiento de frustración muy fuerte a nivel del cristianismo o del catolicismo vamos a decirlo así porque tanto cristianismo no, catolicismo en relación con cómo reacciona él ante ante estos ante este cambio y ante las masas con lo cual no es un buen año no va a ser un buen año sobre todo porque creo que hay algo muy importante que es su preocupación por la parte física por la desaparición de personas que han podido estar cerca de él y que para él son importantes y que se van van a traspasar a otros a otros ámbitos y por esa sensación de que hay veces que uno pone sus ideales también y dice bueno, es que esto estaba pensando pero esto ha cambiado y eso cuesta muchas veces unido a eso que os estaba diciendo a que también la iglesia se encuentra un poco como estancada que sabe que tiene que resolver y que tiene que meter cambios y que hay veces que esos cambios son muy complicados un año muy importante yo sí me gustaría deciros que ahí es muy importante también cómo actúen no solamente no solamente obispos curas sino los propios los propios cristianos los propios católicos siempre digo cristianos los propios católicos y que también se muestren y que expresen su opinión tiene que haber un paso hacia adelante si esperamos que sea del Vaticano quien en este paso nos podemos nos podemos morir de tiempo de asco así lo digo lo he dicho a lo mejor un poco fuerte pero es así tenemos que reaccionar y que dar ese primer paso nosotros en qué sentido involucrarlos pedir que haya más involución de la iglesia que por sí mismo no lo va a dar por todo esto que os he dicho y por una cabeza en este caso por el papa que se encuentra también físicamente muy agotado y muy preocupado también por su estado físico así que es un año muy importante para la iglesia porque es cierto que se está acabando una era una época en este caso la época de Piscis que si se a ver si se hace un resumen es la época del cristianismo en global de las grandes religiones de las nuevas grandes religiones el cristianismo pero después también el judaísmo el islam todo eso viene precedido de esta era de Piscis que se acaba que finaliza que entramos en una era totalmente distinta mucho más pragmática menos espiritual más globalista pero también más unida a la técnica a la ciencia y menos al espíritu esto es algo que vamos a tener también y vienen todos estos cambios también para ver cómo la iglesia lo reactiva lo reacciona y lo acomoda y lo acomoda por eso es muy importante también que sepamos que en el 2025 en la parte espiritual vamos a encontrarnos no con un problema pero sí con un obstáculo una era que se está finalizando la era de las religiones de la era del espíritu y vamos hacia una era que es la era más pragmática más científica pero menos espiritual como sepamos hacer estos cambios va a ser muy importante para ese mundo espiritual y para nosotros espero que os haya gustado me ha ido un poquito de tiempo me da lo mismo espero que os haya gustado de verdad mirarlo entero por favor y dame ese like y nada ese me gusta que ya digo no representa demasiado siento que me ha llegado un poquito de tiempo pero esto es lo que pasa cuando tratas de explicarlo a veces te extiendes bueno me arriesgo con eso sé bueno sé mal sé tremendamente feliz habrá más vídeos el próximo os hago spoilers si habéis llegado aquí el próximo rey emérito Juan Carlos 2025 revolución solar solamente os digo eso porque va a ser explosivo no te lo pierdas no te lo pierdas o no te lo pierdas yo pero está un segundo sí vamos a ver nos vemos já c Gracias por ver el video.